Hace un ratito les contábamos que en algunas ciudades importantes como Mar del Plata ya comenzaban a habilitarse actividades que aquí todavía se encuentran vedadas, como por ejemplo la actividad en los autódromos. ¿Qué va a pasar con el Autódromo de Nueva Blanca? ¿Se están haciendo gestiones, se están elaborando protocolos para poder habilitar lo más rápido posible? Se lo vamos a preguntar a Adrián Jagrosky, uno de los referentes del Autódromo Local. Adrián, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Agustín, muy bien, ¿cómo están ustedes? Bueno, expectantes, volveremos a ver el autódromo, nos habíamos endulzado con la presentación, con la inauguración de hace algunos meses y luego la pandemia que nos golpeó a todos, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que estamos todos con una gran expectativa y de hecho en los últimos meses hemos elaborado y hemos presentado protocolos para que en la medida de lo posible y no bien desde el punto de vista reglamentario sea posible, se viabilice, se retorne a la actividad normal. Hemos presentado protocolos para hacer pruebas, pruebas de automovilismo, pruebas de motociclismo, también para hacer actividad de pedestrismo y ciclismo, bueno, también para autospectáculos, se presentaron varios protocolos y creemos que en poco tiempo más esto va a ser posible. ¿En principio sin público para las carreras, solo entrenamientos, qué es lo que preven? Sí, en principio, en realidad los protocolos no están previstos por ahora para carreras, están previstos para pruebas, pruebas de deportistas individuales. Esto no sería de ninguna manera con público. Por ahora y al menos en la fase en la que se encuentra Bahía Blanca, estamos pensando en actividad para que los amantes del automovilismo, como los deportistas en realidad, puedan probar sus vehículos y mantenerse en actividad, pero en una modalidad individual, sino no hacer espectáculos que impliquen concurrencia a público. Esa es la primera instancia a la que se refieren los protocolos que se presentaron. Las categorías más importantes del automovilismo nacional han ya presentado sus propuestas para retomar la actividad ya con carreras. ¿Cómo se está desarrollando esto a nivel nacional? Mirá, es cierto, hay mucha expectativa y de hecho hay planes para que, si bien estamos en un escenario muy dinámico, con mucha atención a lo que suceda en materia sanitaria, las principales categorías del país están intentando generar escenarios para que, antes de que termine el año, algo de actividad importante pueda existir. Nosotros por ahora estamos alimentando la posibilidad de que pilotos de categorías regionales, categorías zonales puedan hacer las pruebas individuales. Obviamente, con la mayor celeridad posible, intentaremos que se restablezca la actividad también con la mayor normalidad posible. Pero bueno, queremos ser secuencialmente prolijos y cautos y ser respetuosos de lo que suceda con la reglamentación que se deriva de la situación sanitaria. Por ahora, pusimos foco en la posibilidad de llevar adelante pruebas y entendemos que es inminente que esa posibilidad se materialice. Una vez que estemos con las pruebas y si evoluciona positivamente la situación sanitaria de Bahía Blanca y de la provincia en general, me imagino que estamos cada vez más cerca de poder llegar a competencias. Mientras tanto, ¿aprovecharon estos meses para hacer algunas obras de mejora, de refacción en el autódromo local? Sí, la verdad es que por un lado nos vino bien el paso del tiempo porque una de las demandas y de las cuestiones pendientes que tenía el autódromo de Bahía Blanca, porque era una obra muy nueva, es lo que tenía que ver con el crecimiento del pasto, el crecimiento del verde. Eso sucedió, afortunadamente, en buena medida se ha resuelto porque se había sembrado y con las lluvias que se dieron, la verdad es que la presentación del lugar ha mejorado mucho y se ha hecho un trabajo de mantenimiento interesante. Al mismo tiempo, la gente del Automoto Club que desarrolla la pista de Speedway avanzó y sigue avanzando en la construcción de esa pista, inclusive en cuestiones que tienen que ver con el montaje de un sistema de iluminación. Nosotros seguimos planificando algunas otras soluciones, la incorporación de un cartódromo de buen nivel, un cartódromo por una parte de alquiler, pero al mismo tiempo un cartódromo, estamos concibiendo, estamos pensando en desarrollar un cartódromo de nivel internacional. El proyecto sigue creciendo y queremos que este Club Crisol se convierta en una oferta de entretenimiento importante para la ciudad y la región. Y en el mientras tanto, ¿qué es esto del autocine? Contanos un poco la propuesta. En realidad se trata de una propuesta de autospectáculos, o sea, trasciende lo que es estrictamente el cine observado desde los autos. Esta oferta de autospectáculos incluye también otro tipo de exhibición de espectáculos como el caso de stand-up o algunos shows que no solamente se agotan en la pantalla cinematográfica. No es algo que emprendamos directamente nosotros como grupo de gestión del autódromo, sino que estamos hablando de una concesión a un tercero. Obviamente estamos hablando de gente que tiene mucha capacidad de hacer esto con calidad y con los mejores estándares. La verdad es que lo que estamos convencidos es de que el autódromo es el lugar con condiciones por excelencia adecuadas para llevar adelante un emprendimiento de esta naturaleza por la superficie que tiene a disposición, por las condiciones de seguridad que tiene en caso de que sea necesaria una evacuación, por cuestiones de inflamabilidad, por la disponibilidad de sanitarios, por la facilidad y la cantidad de accesos que tiene. Creemos que tiene todas las condiciones como para ser un buen lugar para que un espacio de autoespectáculo tenga lugar, tenga su desarrollo. ¿En qué sector del autódromo lo están planificando? ¿Adentro, en las inmediaciones, en la playa de estacionamiento? ¿Cómo funciona? Hay un playón de 12.000 metros cuadrados de hormigón, es un playón de boxes. Ese playón tiene, dentro de sí, contiene una nave de sanitarios muy importante, tiene instalación eléctrica de muy solvente, de mucha calidad, y realmente creemos que ese es el lugar adecuado para llevar adelante un emprendimiento de estas características. ¿En qué fecha podría llegar a habilitarse? ¿Cómo están las negociaciones? Mirá, la verdad es que desde el punto de vista infraestructural y en lo que respecta a las condiciones materiales para poder implementarlo, la gente que lleva adelante esta iniciativa está en condiciones de hacerlo sin demora, con lo cual, si por ejemplo, la semana próxima tuviésemos las autorizaciones administrativas pertinentes, no habría que esperar mucho para que este proyecto se convierta en realidad. ¿Empiezan con una película o con algún otro show? La verdad es que no lo sé, porque, como te decía, es un sector que nosotros, de alguna manera, concesionamos a un operador privado distinto de lo que es el gestor o el gestionador de la sociedad que tiene el concesionario del autódromo. Hay otro actor que es un privado que lleva adelante este emprendimiento y realmente no conozco los pormenores de lo que tiene que ver con cuestiones artísticas o cómo lo van a llevar adelante. Sí, nosotros nos aseguramos de que fuese gente seria y que tuviesen la capacidad de hacer algo de calidad en un lugar que, como te decía, consideramos que es por demás adecuado para un emprendimiento de esta naturaleza. Bueno, tal vez entonces tengamos, luego de mucho tiempo, en Autocine aquí en Bahía Blanca. Gracias, Adrián, por estos minutos. Gracias a ustedes por estar pendientes de estas cuestiones. Muy amable, gracias.